El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha salido al paso de la información publicada por el diario El Mundo en relación con la sentencia de los asesores de la Diputación. En la información, El Mundo cita una parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que se desestimaban parte de las alegaciones presentadas por el abogado de la Diputación, y que hacían referencia a atribuciones como poner la música o los olores que le gustan al presidente. Tales hechos han sido negados este martes por Nemesio de Lara. Es rotundamente falso todo, por eso estoy indignado. Y además no se contrasta previamente la información, que de esto sabéis mucho todos y todas las que estéis aquí, que una buena información, para que sea buena, tiene que estar contrastada previamente. A esto hemos llegado, tristemente a esto hemos llegado, a frivolizar con una noticia frívola, digo frívola dos veces con toda intención, tendenciosa, de la que además, y esto es lo triste, no somos responsables. Y ha dicho que las funciones de su chofer son las que están definidas por el acuerdo plenario y de manera oficial. Además, el presidente de la Diputación ha dicho que el despacho de abogados que contrataron alegó esas causas a la hora de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sin que él hubiese dado su permiso. Y él en la defensa, pues utiliza unos argumentos puramente subjetivos, puramente personales, puramente propios, no contrastados, que debieron contrastarse, por cierto, con el cliente que era la Diputación Provincial, y se le ocurrió, quizá por perfeccionar, entre comillas, la contestación a la demanda, poner esas tonterías que en realidad, no en realidad, radical y categóricamente, no se corresponden con la voluntad del presidente, que en absoluto atiende a esas menudencias absurdas y que yo reprocharía y reprobaría. Aunque hay una razón por la que el abogado de la Diputación usó tales argumentos para recurrir ante el juez. Soy alérgico, esto suena a chiste, pero es así, a perfumes y ambientadores. Jamás he usado colonia personal porque no puedo. Mi conductor se mosquea conmigo porque cuando tiene que abrillantar una partida del coche no puedo hacerlo porque soy alérgico, jamás he usado, repito, un perfume o una colonia. Y mi mujer, la pobre, si algún día utiliza alguna crema cuando vamos a la cama que desprenda algún olor, me tengo que levantar porque tengo problemas de respiración. De Lara no va a interponer acciones legales contra el diario El Mundo, pero sí confía en que se hagan eco de la rueda de prensa ofrecida para completar la información.